Estamos ingresando al stand de Vicentín Zahí y sus empresas anexas Algodonera de la Neda Friar en el predio de la Sociedad Rural de Reconquista en el contexto de su exposición anual edición 1918. Los dinos de la bodega, el tramposo, el champán Vicentín, reto Vicentín, banda de los tres sucios se busca en el negado. Todos los productos de Vicentín que después vamos a probar. Vicentín Zahí, aceite vegetales internacionales.